Bueno, compañeros, buenas tardes nuevamente. Creo que este es un tema, como bien lo menciona la diputada promovente, importantísimo. Importantísimo porque se trata de un tema en el que se ha abonado a lo largo de los años, pero no hemos podido resolver. Sin embargo, yo aquí sí soy de la misma opinión del ejemplo que puso la diputada Susana. ¿Por qué? Porque nosotros nos adelantamos con un exhorto a un proceso que los municipios todavía no tienen resuelto, como es de inicio el presupuesto de sus rastros, ni siquiera el personal suficiente para poder atender un exhorto y ajustarse a la norma oficial mexicana cuando no tienen los elementos para dar cumplimiento. Yo creo que sería abonar a un tema que no se va a poder resolver en este momento. Yo lo que sí consideraría es que utilizar el fundamento de la proposición que se hace en este momento, que se me hace muy importante, y con este fundamento poder sentarnos con los municipios en el proceso que vamos a vivir en las próximas semanas, que es el de los presupuestos, para decirles, estamos con estos temas importantes en los que estás fallando. Tenemos estos temas en los que es importante que se invierta, que se tenga que personal, que se tenga las áreas debidas y que tu personal esté capacitado para poder implementar la norma oficial mexicana. Porque si los correteamos en este momento, lo que vamos a hacer es que se vuelva una exigencia inmediata de un presupuesto que no hemos revisado. Yo creo que podemos utilizarlo para hacerlo pari-paso. Si están de acuerdo, yo creo que sería mi propuesta, porque es un tema fundamental, pero no podemos exigirle hoy por hoy a los municipios que se suban a una norma oficial y que se suban a cierta reglamentación cuando no tienen los elementos suficientes para hacerlo. Es cuanto. Gracias.